Powerful God Powerful God Oye bien lo que quiero decirte en esta tarde Yo no sé la prueba para cual te esté pasando Dios no me ha revelado nada de ti Pero cuando se me invitó a predicar esta palabra Yo no soy de los predicadores que están inventando I am not those times just to start creating things Ni subiéndome en este pulpit Or to come up to this altar Porque every place is a holy place Y that you That are important for Jesus No, you can't be trying to improv Pero cuando estaba orando Pero cuando estaba orando El Señor creí mi puesta sal Para decirles algunos de los que están aquí Que el temor que tú tienes That the fear you may have Dios me dijo a mí God told me Habla del pueblo Repeat to my people Porque el pueblo Because my people Muchas veces es atemorizado de Satanás Sometimes are struggling in fear But I have good news for you this afternoon I have good news Porque Dios te ha dado la capacidad That God has given you the capability Para vencer a Dios Para overcome the devil Para vencer a mi Dios Para overcome the darkness Para vencer todo lo que yo pongo So come anything that's opposing El Salmita dio una declaración The psalmist gave a declaration Porque déjame decirte algo Because let me tell you something El Salmita The psalmist Al igual de yo Just like a Isaac Y al igual de tú And just like you En un momento de su vida At the moment of his life Pasó por una crisis Went through a crisis Pero el Dios que yo decía He's got the ice tower By the love Is above that crisis He's above that problem I'm going to ask you church What is your problem Where are we going to go Give it to the funeral night Today We just finished singing They drink each other It makes it easy to sing it It's very easy to sing it Or you hide in the song Or you hide in the song Or you hide the worship But what happens when you're alone When you're alone Satan The devil Quiere venir What's to come Can I kiss some air But I want to tell you What the psalmist declare He makes a challenge To the devil A challenge in the winter And how he decrees The Lord Is my light When I declare Before the darkness Y yo digo esta palabra And I tell you this word Y if I ask me do The Lord is my light He doesn't want to learn That I have to turn off Turn off again When I go to your prueba When I am in trial When I go to your difficult time When I am in difficulty Yo tengo donde ir I have somewhere to go And when I give it that word Que el dión en el cielo Y yo venimos a matar Y yo ask me do The Lord is my light Salud a parence Oh the man appears Y yo se viene porque el fuego Y que si el fuego Y hago mi batalla Y yo voy a matar Y yo por nosotros Y él contra nosotros Como sabía que el gusto ¡Isabas! ¡Oye! TJ no one is listening TJ no one is listening Yo quiero decir una cosa I'm gonna tell you one thing Él no es solamente flu He necesita audio Acá la mesa uno de nuevo Turn off that aisle over time Cuando hay una dificultad When there is a difficulty Cuando viene la prueba, yo no solamente digo que eres tú, que eres mi salvación. Él que atreve a pedir por ti, porque él perdió en el calvario. Él perdió en el calvario. Lo perdió por ti, y lo perdió por mí. Cuando yo digo que eres mi salvación, la luz del cielo, comienzo a los brazos, y lo perdió por ti, y lo perdió en el calvario. Y lo perdió por ti, y lo perdió por ti. ¡Oh, Dios mío! Yo soy de la asafía, cuando yo estaba durmiendo con la luz de mi, la cepita del sol, y lo perdió por ti. ¿Por qué te invitó aquel que aprenda la luz con el estudio del bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pero qué haces por la extra! ¡Vamos a contar! Ok, vamos a contar. Let's find out. When I come in, light up. You know something. Cuando yo me acuerdo. When I lie down. Y yo he pronunciado. And I have pronounced. Que Jehová es mi luz. That the Lord is my light. Que Él es mi salvación. That He is my salvation. Que Él me es el de algo. Let me tell you something. Yo no tengo que prender luz. I don't need to turn on any light. Porque yo no tengo temor. Because I have no fear. Cuando yo me acuerdo. When I lay down. Yo tengo que decir. I have to say. To say my thing is to say. En pan acostaré. Y así me lo despertaré. And that's the way I lay down. Yo te tengo buenas noticias. Y tú sin tu cargas. I have good news for you. This afternoon. The Bible said. Hebrews 1, chapter 14. Que los hambre. That the angels. Son espíritu. Are spirits. Que ministran el favor. 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 In favor of the ones that have salvation. So I don't need to be asleep. Como una tijera. Debajo mi almohada. Let the seeds run. Under a pill. No, 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 no. The Bible declares. What the Bible declares. The Lord. Es mi luz. Es mi luz. Es mi salvación. Es mi salvación. Y es mi salvación. Who should I fear? Y el declara. Y el declara. I need declares. Que quien el atemonizare. Who should I detray of? Yo quiero decirte a ti una cosa. I want to tell you one thing. David venció el temor que estás haciendo un desafío a Satanás y él declara quien declara quien será mi fiel pero le vamos a decirte una cosa tú sabes una cosa este que me está por el canto tengo 35 años sirviendo a la señora y nunca me he desamparado tú sabes por qué porque Jesucristo has puesto una cobertura quítate el cojo déjame decirte una cosa tú sabes una cosa que cuando tú te acuestas tú no debes acoberizar porque aparte de la trinidad aparte de los ángeles hay que una vez cuando comienzas a dormir Dios pone una cobertura sobre ti yo voy a poner la cobertura tú no lo amamos estoy un diablo cuando tú pones Dios por esa cobertura tú puedes estar confiado iglesia y los marquedón entramos en una nueva dimensión no podemos ver no puedes sentirte algo déjame decirte algo oh pues yo te tengo una buena noticia oh and I got some good news for you church you know something that the fear it's a dark shadow that raps us let me tell you something well there are people here that are prisoners of that fear they have fear of rejection because I'm going to get there but they're going to reject me when I speak they're going to start thinking that I misinterpret that when I go over there to look for a job the people are going to say well I don't need you because you're already going with insecurity but I want to tell you church that the fear people have fear of being abandoned fear of being criticized fear of failure fear of the unknown you know something that the fear has to break I don't want to accept anything there's no good I'm rejected it's unclearly check where I don't come from let me tell you something else that when the fear comes the church has to investigate because God does not put fear God puts confidence and my confidence is in the Lord 1st Peter chapter 5 verse 7 the Bible says the Bible says he has to speak all you care upon him for he cares for you that's why I serve God because when he called me he said hermano you come to the right place you got into the garden of the good stuff that I serve the Lord I thought that he brought me to another dimension he took me to another dimension to save me here I want to give thanks to God